Bienvenidos historiadores de la realidad, hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más impactantes del siglo XX, la guerra de Corea, pero antes de sumergirnos en las 20 preguntas que arrojarán la luz sobre este conflicto, aclararemos las reglas del juego, aquí no hay respuestas equivocadas, solo una oportunidad para aprender y reflexionar juntos, así que prepárense para un viaje de descubrimiento y reflexión de la península coreana, sin más preámbulos comencemos. Antes de empezar, quiero aclarar que no hay respuestas incorrectas aquí, las preguntas que exploraremos son diseñadas para fomentar la reflexión y el aprendizaje conjunto, puedes compartir tus conocimientos o simplemente observar y absorber nueva información. Este espacio es para explorar, van a tener 5 segundos para poder responder y luego va a aparecer una pista durante los primeros 3 segundos, una pista de imagen de a lo que se refiere la respuesta. Primera pregunta, ¿en que año comenzó la guerra de Corea? En 1950, ¿sabías que? La guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, marcando el inicio del conflicto. Pregunta número 2 ¿Cuál fue la causa principal del conflicto? Una disputa ideológica ¿Sabías que? La guerra de Corea fue desencadenada por tensiones ideológicas y la rivalidad entre Corea del Sur y Corea del Norte. Pregunta número 3 ¿Qué país apoyó a Corea del Norte durante la guerra? La Unión Soviética ¿Sabías que? La Unión Soviética proporciona apoyo militar y logístico a Corea del Norte durante el conflicto. Pregunta número 4 ¿Cuál fue el nombre del líder norcoreano durante la guerra? Kim Jong-sun ¿Sabías que? Kim Jong-sun fue el líder norcoreano que desempeñó un papel crucial durante la guerra de Corea. Pregunta número 5 ¿En qué año se firmó el armisticio que puso fin a la guerra? En mil En mil novecientos cincuenta y tres ¿Sabías que? El armisticio que puso fin a la guerra de Corea fue firmado el 27 de julio de 1953. Pregunta número 6 ¿Qué demarcación geográfica sirve como la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur? El paralelo 38 ¿Sabías que? El paralelo 38 es la línea de demarcación que separa a Corea del Norte y Corea del Sur. Pregunta número 7 ¿Cuántas naciones formaron parte de las fuerzas de la ONU en el apoyo de Corea del Sur? 15 ¿Sabías que? 15 naciones participaron como parte de las fuerzas de la ONU en el apoyo a Corea del Sur. Pregunta número 8 ¿Cuál fue el papel de China en la guerra de Corea? Apoya a Corea del Norte ¿Sabías que? China intervino en la guerra en el apoyo de Corea del Norte temiendo de cercanía de las fuerzas de la ONU en la frontera. ¿Qué importante batalla ocurrió en la ciudad de Incheon? El desembarco de Incheon ¿Sabías que? La operación que desembarcó en Incheon liderada por el general MacArthur fue realmente exitosa y dividió al país iluso. Pregunta número 10 ¿Cuál fue el objetivo principal de Estados Unidos en la guerra de Corea? Contener la expansión comunista ¿Sabías que? El principal objetivo de Estados Unidos era contener la expansión comunista en Asia. Pregunta número 11 ¿Cuánto tiempo duró la guerra de Corea antes del armisticio? Tres años ¿Sabías que? La guerra de Corea duró aproximadamente tres años antes de alcanzar el armisticio en 1953. Pregunta número 12 ¿Cuál fue el impacto a lo largo del plazo de la guerra de Corea en la península? La división continua de las dos Coreas ¿Sabías que? A pesar del armisticio de la península coreana permanece dividida hasta hoy. Marcan un legado de verdadera guerra. Pregunta número 13 ¿Qué acrónimos utiliza para referirse a las conversaciones que llevaban en el armisticio? El QPA ¿Sabías que? Las conversaciones que llevaron al armisticio son conocidas como las conversaciones de Pan Jong, representadas por el... Armisticio ¿Cuál de los siguientes países no estuvo involucrado en la guerra de Corea? Australia ¿Sabías que? Australia estuvo entre los países que contribuyeron con fuerza de la ONU en la guerra de Corea. Pregunta número 15 ¿Cuál fue la zona desmilitarizada establecida por el armisticio? La zona de MZ ¿Sabías que? La zona desmilitarizada de MZ fue establecida por el armisticio y sigue siendo una región altamente militarizada hoy en día. Pregunta número 16 ¿Qué impacto tuvo la guerra de Corea en las relaciones de este oeste durante la guerra fría? Se intensificaron conflictos alrededor del mundo ¿Sabías que? Las relaciones de este oeste se intensificaron durante la guerra fría debido a la participación de Estados Unidos y la URSS. Pregunta número 17 ¿Cuál fue la reacción intermedia inmediata al estallido de la guerra? La condena unánime a esta acción ¿Sabías que? La reacción internacional inicial al estallido de la guerra fue en la mayoría la condena unánime hacia la agresión de Corea del Norte. Pregunta número 18 ¿Qué país lideró las fuerzas de la ONU en la guerra de Corea? ¿Cuál fue la guerra de Corea? Estados Unidos ¿Sabías que? Estados Unidos lideró las fuerzas de la ONU en la guerra de Corea bajo el mandato de general Douglas MacArthur. Pregunta número 19 ¿Qué resolución de la ONU autorizó el uso de la fuerza para repelir la invasión norcoreana? La resolución del 83 ¿Sabías que? La resolución del 83, Consejo de Seguridad de la ONU, autorizó el uso de la fuerza para repeler la agresión norcoreana. Pregunta número 20 ¿Cuál fue el resultado político a lo largo de la guerra de Corea en la península? La persistencia de la división entre Corea del Norte y Corea del Sur ¿Sabías que? Aunque la guerra terminó con un armisticio, la división de Corea del Norte y Corea del Sur presiste a... Hola, ¿cómo están todos? Soy Detective Pikachu y vine a decirles la despedida ya que Richard tuvo inconvenientes. Así que comencemos diciendo que yo en algunos días voy a reemplazar a este chico Richard y les voy a dar datos de cultura general. Y espérenlo, doy gracias a todos los que han ayudado a crecer a este canal. Y bueno, Detective Pikachu se despide, chao y hasta la próxima X-D, por favor, no me vayan a funar por esto.